Hola, soy Marta Pedrajas, directora del Máster de Formación Permanente en Liderazgo Humanista para América Latina y el Caribe. El objetivo de este máster es formar líderes humanistas, es decir, personas con una formación intelectual sólida, ética, antropológica, que sean capaces de transformar sus instituciones y a través de las instituciones, las sociedades. Es una experiencia que nos permite conocer muy de cerca cómo funcionan las instituciones en España. Necesitamos líderes eficientes, transparentes y más justos. Me llevo como la esencia del ser humano. La estructura del máster es la siguiente, se compone de dos semestres donde hay un primer momento de formación en liderazgo, modelos de liderazgo, los fundamentos filosóficos y éticos del liderazgo humanista. En un segundo semestre se trabajan más las técnicas y las habilidades necesarias para realizar ese liderazgo, las técnicas y habilidades de networking, de management, de gestión de equipos, de gestión de crisis y de comunicación. Para acabar con dos semanas de estancia en España, donde se visitarán las distintas instituciones de gobierno de España y que van a dar esa vinculación con la práctica. Podemos visitar el Congreso de los Diputados, la Secretaría General Iberoamericana, el Consejo de Estado y ver en la práctica cómo los líderes humanistas son capaces de transformar las instituciones y la sociedad.